Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien este día lunes, comienzo de semana. Yo sé que es un día bien pesado, pero bueno, hoy quiero empezar con traerles este videíto que fui a la tienda del Dollar Tree porque estoy ya empezando a comprar las cosas para mis niños para comienzo de la escuela y pues me topé con varias sorpresitas. Siempre esta tienda me sorprende con todas las cosas que sacan y nada, aquí les voy a dejar pequeños partes del video. Se me acabó la batería antes de terminar, pero bueno, espero que disfruten, cuídense mucho mis amores, las quiero un montón, nos vemos en el próximo video. Chaito. Hola mis chicas, bueno, hoy les quiero traer un videíto de regreso a clase para enseñarles cuántas cosas tienen aquí en la tienda del Dollar Tree. Ando con mis niños, ojalá y todo el video se dé súper bien. Miren, yo antes siempre comproba las cosas en Walmart y Target y todo eso y me gastaba más de lo que necesitaba. Y ya ahora pues vengo primero a la tienda del Dollar Tree porque tienen tantas cosas que la verdad es mejor comprar las cosas, pues lápices y todo eso siempre va a ser lo mismo. Como miren estos lápices, miren qué bonitos están. Hay muchas cosas muy bonitas. Miren esto también. Traen 10 lápices y todo eso. Miren para niño con pluró y todo eso. Siempre tienen que ser número 2, me parece que son los lápices, yo busco eso también. Y sí, aquí lo dice que son número 2. Yo siempre me pido en eso porque en las escuelas le piden eso. Por lo menos aquí en Estados Unidos, en mi país, eso no les importaba. Miren estos lápices, qué preciosos están. Puro brillito, mariposas para niñas. Miren estos de niñas, qué lindos están también. Vienen 10 por 1 dólar. Miren esta goma borrador, qué grande, es como un rainbow para borrar y eso está bien bueno para los niños, la escuela. Este, creo que le voy a dar a ver que para mi niña. Este es un borrador, eso se lo voy a poner a incluir. Miren las crayolas, vienen 48 crayolas por solamente 1 dólar. Estas son otras gomas, debo dar. Tienen que ser siempre látex free que se lo piden en la escuela. Estas vienen 6 de diferentes colores por 1 dólar. Entonces si tienen 2 niños le pueden mitad y mitad 3 y 3. Estos lápiceros, tienen muchas cosas baratas. Vamos a seguir por acá. Tienen magnéticos aquí para los lockers. Ya ven, muchas, muchas diferentes cosas. Pegamento, notas, postales, para los lápices. Lápices de los amarillos aquí tienen. También número 2 que son los que les piden. Tienen diversísimas cantidades de cosas buenas para la escuela. Yo primero me vengo acá. Las tijeras también. Miren las tijeras qué buenas. Notas, tijeras grandes, compas. Estos son unos papeles que se ponen en los lockers y supuestamente te puedes borrar en ellos. Las, las, ¿cómo se llaman eso? Las reglas a 2 por 1 dólar. Tienen calculadora, espejos. También tienen, miren esto para los lápices. Qué bonito está. Miren qué bello, para niña. Tienen para niños, de fútbol. Un lockers. Tienen, nenas, tienen cositas buenísimas, buenísimas para el regreso de escuela para todos los niños. Calculadora. No veo calculadora de colores aquí, pero le compré a mi niña. Una calculadora enrosada. Porque ella ya va para cuarto. Miren hasta borrador. Cuántas cosas que en mi país no hay ni más caro. Y aquí valen solamente un dólar. La verdad que estamos bien dichosos acá, la verdad, por tener este tipo de tienda. Yo la verdad, bendito el Dollar Tree para todas estas personas tacañas como yo, que nos gustan ahorrar nuestros billetes a lo último, ¿verdad? Muchas libretas de colores. ¿Ven? Para echar los lápices, sí, mi amor. Diferentes tipos. También tienen aquí esto para su identificación. ¿Ven? Oh, vienen dos por 1 dólar. Oh my God, vienen dos. O no, oh no, es que son de diferentes colores. Aquí le pone el nombre de los niños en su mochila, en su vapas y todo eso. Eso está bueno. Para mis niños está muy bueno eso. Sí me gustó mucho eso. Para la vapas que los niños... A mi niño le gusta el azul, pero no. Oh sí, miren, hay un azul allá. Lo voy a comprarle esta a mi niña, porque está muy bonita el Rainbow. Ya le compré muchas cosas, dije... Oh, miren, tiene el Maggi. Jejejeje. Tienen muchas libretas, mis nenas, muy bonitas. Como quisiera yo cuando estaba chiquita, así, ir de la escuela y tener todas estas libretas tan bonitas. Miren qué preciosa este composition book. Bella está. Mamá, ¿te gusta esta? No. Ok, bien. Para la escuela, mami. Le voy a traer un videíto de este. Es ok, es el programa Christopher. Vamos a... ¿O tienes una aquí como para forrar las... hacerles diseños y todo a las... Uy, estaba tomando mal. Bien bonito, miren, de Zebran y todo eso. Dámelo entonces, mami. Tengo que ver todo lo que tengo por mi casa para entonces venir después a comprar más cosas. Dice que no, que ya tenemos una. Pero miren qué cantidad de diferentes colores bellos que están. Los folders. Tengo que ver qué folder necesitan mi niña y todo esto. Entonces, mis nenas, miren por acá también estos. ¿Qué son estos? Oh, estos son unos papeles. Miren, ya los volvieron a sacar. Estos papeles están buenísimos. Vienen en 20 adentro. Miren, son metálicos. Con esto pueden hacer tantas cosas. Ideas buenísimas, mis nenas. Ya los volvieron a sacar. Estuvieron un tiempo y no los habían sacado y yo necesitaba para hacer unas flores que quería hacer. Miren, miren ahora cómo la volvieron a sacar. Pero bueno, ya no quiero gastar para eso ahora. Este, tienen todos los holders, esos, los binders, esos como le llamen. Bien lindos, pero todavía no sé mi niña qué colo necesita. Ahí, ahí, ahí. Estoy acabando. O sea, tengo que ir a buscar a Walmart a buscar una... O tienen para rellenar también las libretas. Aquí no tienen lista. O sea, tengo que ir a Walmart para comprar las listas de que necesita ella. Por allá, por allá tienen más contenidos y cosas. Ahora aquí de este lado, miren, tienen todas las cosas de... de otoño ya. Miren que van a ir todas las cosas de otoño. Ya veo que están acabando con las flores. Hicieron unas florecitas, no mucho, pero no las quiero marronas oscuras ni rojas porque en casa de mi mamá como todos los muebles son oscuros. O sea, no quiero poner cosas oscuras porque como que se va a ver muy sobrecargados, feo, oscuro, ¿verdad? O sea, estaba pensando como de unas así. Como estas de así, no sé. Ya casi ni hay, fíjense. Pero todavía no sé. O girasoles. Pero tienen muchas flores muy bonitas ya por el otoño. Acá, mis chicas, miren, también querían enseñarles. En las escuelas siempre piden papel para las narices de los niños. Y miren esta, de la buena marca. Grandes fotos por solamente un dólar. Ellos siempre le piden y estos, pues en Walmart no van a costar un dólar. O sea, yo le compré, bueno, le compré unos un poquito más chiquita la caja. Pero también le compré uno a cada uno. Y bien bonito lo que la parte de afuera como de Minions y eso. Pero más o menos les estoy dando ideas. Miren, para los sandwich bags. Aquí tienen los sandwich bags de meriendas y todo esto. Estos son de snacks. Estos tienen 25 bolsitas adentro por un dólar. Los de Papa Cho. Miren que bonito. Tienen adentro 20 por un dólar. Que voy a comprar ya de estos ahora. Porque a mi niño le encanta el Papa Cho. Tienen Mini Mouse. Él le gusta más lo azul. Este. De niña no le voy a comprar Princess porque ya no le gusta eso de Princess. O voy a ver si le compro unos regulares, normales. Nada, ¿verdad? Ah, sí. Pero a mi niño sí le voy a comprar este. Papa Cho. Tienen también de estas. Miren, tiene 40 bolsas adentro. Para la escuela también echarles meriendas y eso. A mí se le piden que lleven como que picnic. Que lleven tipo picnic, sándwiches y cosas. Estas son buenísimas. Vienen 40 por solamente un dólar. Todos los clips. Miren chips y cosas. Botecitos. Tienen estos botes chiquitos. Yo compré de estos para echarles merienditas. Fruticas y eso que siempre le piden frutas. Miren, tienen pomos para tomar agua. Se lo pueden echar adentro de su backpack. Tienen estos. Dos por un dólar, mis amores. A mí unos buenísimos precios. Tienen estos ya que son... ¿Qué, mi amor? Chris. Miren estos qué buenos están. Para niños. Yo ya les compré uno, pero esos están buenísimos. Nada más le ponen una cinta y ya. Esto tiene muchos pomos y muchas cosas buenísimos para ahora. De este lado hoy se están peleando. Oye. Tienen de niña aquí. Ya ellos tienen todos estos pomitos. Eso ya no los voy a comprar. Papi, ya yo te compré uno. Tienen unos más grandes aquí. Si van a la high school o algo de eso. Espérese. Tienen muchos potos. Y tienen BPA. Free. Eso es bueno. Pero tienen muchas cosas para el regreso de escuela. Buenísimo. Tienen cuantos cobertores para teléfono para niñas y todo eso. Sí, mi amor. Ya vamos. Yo vine a comprarle aquí a mi niña el otro día y me impresioné con los bonitos que están los cobertores de teléfono por solamente un dólar. Ya están mis niños queriendo acá. Miren este para niñas que bonito. Tienen este. Tienen esto de silicona rosado. Bien bonito. En verde. Tienen muchos diferentes colores. Tienen este. Tienen este. Los plaques y todo eso para el carro. Este es el lapicito que les iba a decir. Yo lo utilizo. Me ha salido súper bueno para mi iPhone. Ya tienen cosas para Halloween. Luces. Flotadas. Moradas. Compro baterías aquí para mis niños. Para todos los juguetes. Oh, miren esto qué bonito. Tienen las rosasitas LED. Miren qué bonitas están. Miren las arañas y todo esto. Miren las velitas que encontré. Aquí. Qué bonitas están. Mmm. Está sabecito el olor. Como que a lavar, a lavar, a lavar. Así como a laundry. ¿No se llama eso? Pues el lavar y eso. Las velitas de aquí son bien chiquiticas y eso. Pero huelen tan ricas. Y están tan bonitas. Miren qué bonitos los potecitos. Mmm. Eso huele como a rosa y eso. A veces me llamaron mucho la atención. También bonito el cristalito. Solamente un dólar. No. 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 Oh, aquí tienen ya poquitos. Ya no quedan casi. Miren. Bueno, de este me maté uno solo. De los redondos. Aquí estoy yo. Pero quedan de este. Estos no me gustan. Pero de los redondos si los utilizo. No hay. Estos compré uno parecido para hacer una idea. Pero en otro color. En cristal. Que voy a hacer un DIY para que vean. Las velas de muchas cosas. No estoy jugando. Aquí están peleándose los locos. Aquí es donde compro yo muchas de las esponjas de esta. Para hacer DIYs y todo eso mis nenas. Valen un dólar. Sí. Estos son las cartulinas estas. Mamá, por favor. También para hacer posters y eso. Las blancas valen 2 por un dólar. Y las de colores valen 69 centavos. Las he visto súper caras en Michaels. Tienen muchas cosas acá. Letras y todo eso. Tienen. 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 Para pintar en los. En los carros y todo eso. Solamente por un dólar. Papel de color. Por un dólar también. Colores. Allá abajo. Miren. Tienen de esto. Que quiero comprarle a mi niño. Para que escriba. Miren. Esto está buenísimo. Me voy a comprar uno de estos. Para estudiar en la casa. Ellos tienen ya muchos colores. Y lápices. Y cosas. Pero tienen muchas cosas. Tarjetas. Pero si mi amor. Ya vamos. Miren como hay pelotas aquí. Por solamente un dólar. Miren que bonitas. Y tan grandecitas. Tienen pelotas más chiquitas aquí. A mi me encanta venir primero a esta tienda. Antes de ir a otra tienda. Porque tienen muchas cositas buenas. Que a los niños les gustan. Juguetitos. Y bolas. Y cosas. Que de todas maneras. Las rompen. Pero por supuesto. Yo les compro juguetes caros. Y eso. Pero. También pues. También pues. Cosas. Amigos. Así. Cositas así baratas. También les gusta. Acá está la parte de. De los platos. Y todo eso. Para fiestas. Miren con diferentes colores. En blanco. En amarillo. En rosado. Azul. Rojo. Verde. Por ahí está lleno. Todo eso. Aquí miren esto. Para cumpleaños. Estos niños se desesperan. Cuando vienen a las tiendas. Todos lo quieren. Mucho más de cumpleaños. Por acá. Esta cámara. Ya me está fallando. Pero es que me da un año. Trae la cámara. Única grande. Princesa. Spiderman. Miren para acá. Que solamente. Un dólar. Mis nenas. Las velas. Esto. Para poner. Adornos. Para hacer cupcakes. Aquí por fiesta. No pueden pararse. Porque vale solamente. Un dólar. Mini Mouse. Muchísimas cosas. Muchísimas. Allá están las bolsas. Si mi amor. Miren que lindas las bolsas aquellas. Derrobó. Ya voy. Macaroni. Cantilla de bolsas lindas. Postales. Ok. Muchas postales. Can I get balloons? Well she don't want ice cream then. There is no party for balloons. Muchas postales. Comicas. Oh. Valen. Dos por un dólar. Oh wow. Yo no sabía eso. Fíjense. Y muy bonitas. Miren esta. Miren esta. Miren esta de Happy Birthday. Y qué bonita. Miren esta de Amigas. Qué bonita. Por un dólar mis chicas. Miren. De un cartel. Y no sabían que valían dos por un dólar. Muy bonitas postales. Wow. Y tienen cantidad de diferentes tipos. Esa no me la sabía. Fíjense. Dos por un dólar. Wow. Vamos a ver qué están haciendo estos niños por acá. Tienen de Thank You. Para invitaciones también. Miren. Invite. 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 Miren. Qué bonitas. Estas están bonitas. Estas para niños. Miren. Thanks. Seis por un dólar. Aquí tienen. Miren a Jaquel. Y a aquel que se le metió. Ya ven mi vida. Locos. Tiene muchas velas. Globos. Miren. Solamente un dólar. Miren. Este dice Happy Birthday. Y aparte tiene la vela. Oh my gosh. Solamente por la vela en Kroger para que como dos dólares y algo. Oh my gosh. No me la sabía. Oh my gosh. Pues miren. Ya saben mis nenas. Tienen el número y Happy Birthday. Ven. Happy Birthday. Ese era de mi niño. Ay. Ah bueno. Pues ya estamos aprendiendo. Verdad. Y ustedes ven conmigo. Miren. Para el lado y todo eso de fiesta y de cumpleaños. Vienen ocho por solamente un dólar. Niña o niño. Miren. Tienen los negro con las estrellas acá. Wow. Los globos. Dos. Tres grandes. De los bien grandes por un dólar. Con Feri. Eh. Bastante con Feri por un dólar. Tienen de las Garland. Miren estas que son de papeles. Los tissues. Esto grande. Miren qué lindo. Vienen. ¿Cuántas vienen? Seis. Seis de cada color. Oh wow. Si está bueno eso. Fíjense. Por decorar cuartos de niñas. Cumpleaños de niño. Todo eso. Aquí no se puede parar. Porque aquí hay muchas cosas. Miren estos banners también. Para cumpleaños. Oh miren. Una candelabra de papel. De cartón. De princesa. Miren. Para cumpleaños. Miren qué bonito. Estos son cajitas para niños. Oh wow. Muchas cosas bonitas. Miren cómo tienen. Tienen. Miren. Tienes. Tienes. las venas cosas que yo antes no hacía de venir aquí una vez me dijeron cuando trabaja en la escuela me dijeron ha sido al dólar chida comprar cosas en escuelas que le dije dorad y no oh my god me dijeron todo es un dólar no mentiras yo siempre la 99 centavos y ahí no todo vale un dólar aquí miren un dólar bolsas de regalo burbujitas miren vienen 8 por un dólar cuando yo me casé la primera vez yo hice mi propia boda y me gasté 5 mil dólares solamente en decoraciones si hubiera sabido esto me hubiera gastado 50 ya están peleando qué estás haciéndole a kelly qué estás haciendo la kelly y nice no quiere caminar la vaga digan hi hola hola digan hola ya empezó ese es bien artista mírenlo aquí ahora ha salido verdad bueno vamos a seguir mis nenas por acá tienen los más platos para cumpleaños manteles los compones de sus cintas para ponerla arriba en las cajas papeles miren qué cantidad de papeles para regalos aquí yo compro muchos papeles solamente valen un dólar la verdad yo aquí todos esos moños miren hasta tres por un dólar tres por un dólar mira aquellos grandes bellos por acá tienen cajitas de esa blanca y más papeles muy bonito yo tengo un color oro en la casa que está de ellos como miren este en super no sé si lo verán bien es todo plateado y tiene corazones así que está bien bonito otro aquí miren qué lindo este en azul este está precioso para niños este tiene como rayas oro silver tan precioso estos papeles acá tienen para niñas bebés miren qué lindos los colores de los colores y acá los metálicos las tortugas ninjas bien bonitos papi con eso para atrás con eso para atrás los plicos acá tienen cosas para fiestas miren esto qué bonito tienen mucho cosa para mí o miren esto es como un cake para una silla para cobertores de silla y muchos collares cajitas de valentine que tienen muchas cajitas por allá vine a buscar canastas porque me gusta canastas blancas pero nada me encontré como una grande y tres chiquita pero tienen muchas canastas acá pero no en blanca me gustan las blancas mamá y mi amor es tan buena para organizar debajo del zinc del lavamanos de la mano estas son bonitas miren para el cuarto de niños miren esta que bonita el color azul están peleando los bolos están lindas están locos pero estoy hablando miren pero dios mío no quieren ice cream hoy parece no no quiero ice cream oh no quieres ice cream cuando vayas comiendo ice cream te va a dar envidia miren estos olores lo proveen tengo este solamente un dólar y están buenísimos porque el olor está rico y aparte dura bastante en walmart valen como tres o cuatro dólares se voy a comprar de esto para poner tengo los cajitas estas que se ponen adentro para echar spray me gusta mucho estos olores están buenos solamente por un dólar estos pues normalmente valen solamente un dólar pero tienen para carpeta y todo eso por solamente un dólar y valen riquísimo y tienen también capi no aquí quedate y tienen estos geles también este que también para un closet y eso me gusta porque absorben los malos olores acá tienen los mapeadores como se llaman para recoger todas las de estas las utilizo vienen tres por un dólar yo las compro acá me salen buenos muy buenos oh necesito de esta miren vienen 20 por solamente un dólar yo tengo un mapeador así y esto me limpia muy bien yo tengo la cajita que ya la compré y están estas estas son las secas estas yo las utilizo las he hecho dentro de la cajita de limpiar el palito este pero como no tengo piso ni nada al suelo aumento un pejito en el baño le echo fabuloso y cosas así y un poco de cloro y les pongo le echo el líquido y las pongo adentro pero estas ya vienen 20 y viene el limón el olor del limón que voy a comprar voy a comprar de estas estas me gustan mucho y para la madera y eso me gusta porque no me gusta lavar el piso con agua ve estas están buenas tienen muchas diferentes estas son las super oh estas son las que van en la mía estas las super estas pero yo las veo muy grandes yo veo estas muy grandes yo voy a probar estas a ver que tal y ya les diré si me sirven las pollitas de micro fabric mire vienen dos son las mejores para limpiar porque absorben cantidad aquí me gusta comprar las pollitas esas para la cocina para los baños para limpiar las esponjas también me gustan porque me salen muy buenas miren tienen esto el palito The Secret buena marca tienen el palito para sacudir mirenlo aquí y ya tienen uno un duster frente a una toallita esa de limpiar estos son buenos para sacudir los ventiladores las mesitas y todo eso tienen estas miren para limpiar también miren el doce buena marca también estas toallitas son buenísimas reusables voy a comprar unas esponjas de estas las esponjas las esponjas de acá son muy buenas tienen muchas cosas los guantes grandes para limpiar los baños y eso cuando son suces me gusta ponerme guantes grandes para cocinar también me gusta a veces cuando pongo las carnes y eso me gusta tocarlas y por higiene uso también los guantes aquí compro todo esto y aquí compro y aquí para los baños miren esto para fregar también los comitos para hacer su propia solución de limpieza tienen esto aquí para los bichos y para cuando se porten mal también tan bueno cuando la batería bien como tienen todavía pocos de esto para los cereales que todo eso me encantan porque se mantiene mucho hecho los frijoles secos y eso adentro y pasar arroz miren para que la bandeja para que aquí está lo que es la parte de abajo y esta es la tapadera de arriba compré de estos más ahora que quiero organizar debajo del zinc medicinas porque a veces se agotan mucho aquí tienen muchas cosas buenas mis nenas que las invita a que compren o bien las para la escuela solamente un dólar aquí todo vale un dólar por allá tienen refrescos tés vasos solo un dólar aguas yo compro platos desechables acá porque no me gusta mucho pregar ahora electricidad y cosas son por muchos platos desechables acá son 30 por un dólar yo compro los más duros son como 10 por un dólar vasos desechables pero a ver si quiero ver si aprovecho y termino rápido porque se me está agotando la batería pero más o menos me voy a hablar mucho nomás le voy a pasar para que vean todas las cosas que tienen muchas veces helping esto no es genial las amigas escapan como es eso? ah, 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 ah Jake's over there where Mama's standing. I want to go in there. Oh, oh, there's... Oh, there's... Oh, oh, oh... Oh, there's Mac. Mmm. I want to go see. Oh, that's from... Funky Punch. Acá también tienen containers. Ah, dos por un dólar. Estos son muy buenos los de Bay Crocker. Ellos son muy chiquitos. Miren, bien, buenos. Con buenas tapaderas. Es duro, containers. Containers. Este dólar sí tiene muchas cosas. De cristales también, mi nena. Oh, ¿son cristales esos? Oh, no, son plásticos. You're dead. Sí. Cap. Un desí冰. Ah, dos. Tampoco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!